Estás escuchando el podcast de Arriba con los hijos de la mañana. Amigos, ¿Cómo están? Muy buenos días, hoy es jueves veintiséis de octubre del dos mil veintitrés, déjame contarle que estamos en el día dos noventa y nueve, dos noventa y nueve, gallo, estamos súper cerquita, y déjame contarle que faltan sesenta y seis días, malditos sesenta y seis días para que el dos mil veintitrés se muera, mi gallo. Híjole, bueno, pues ya ni dos meses y cachito, ahora sí que ya, dos meses y pico. Se acabó, yo ya no pico, pero te echo ganas. Oye, a toda la banda que nos está escuchando, el día de hoy celebramos a Amando, a Veano, a Felísimo, a Fulco, a Luciano, a Marciano, y para todos ellos, la gran cadena internacional de la que buena, les desea muchísimas, pero bien artísimas. Felicidades también a Rogaciano. Oye, y el día de hoy, tal vez esta información no es muy relevante para la gran cadena internacional de la que buena, pero para los que vienen entrando a la megalópolis, mamuchín, ¿qué deben de saber del no circula? Pues mira, los vehículos que no pueden circular el día de hoy son engomado de color verde, holograma uno y dos, y plagas con terminación uno y dos. Los que sí pueden circular son los vehículos que tienen holograma cero y doble cero, transportes de pasajeros, motocicletas, automóviles eléctricos e híbridos, y todos, absolutamente todos los automóviles conducidos por personal de la salud. Guau. Oye, y sin más preámbulos, entonces, aquí. ¡Comenzamos! Escuchas pa' arriba. Por la que buena encadena. Los horóscopos. Con Jan Carlos. Los horóscopos. Estimado peregrino de las galletas, preséntenlo. Aquí tenemos al hombre que se habla de tú con el cosmos, interestelarmente. Se habla de tú con el cosmos, con la Wanda, así con el Timmy Turner de los padrinos mágicos. Él es el hombre que viene lleno de amor. ¿Quién es él? Díaz de León. Ah, pues es Jan Carlos. Adelante. El horóscopo que te da pa' arriba. ¡Claro! Por supuesto, Aries. Prepara tu mente. Ve mentalizando metas altas. Todo en el área del trabajo. Recuerda que te tiran, pero cuanto más te tiran, como digo siempre, más alto es tu pedestal de gloria y poder. Así que avanzas, pero con cautela, por favor, te lo pido. Leo, cuidado con las habladurías. Esas que hablan de tu pasado. Esas que te señalan con el dedo. Que luego van y te piden favores. Como si tú no supieras de qué calania están hechas. Mi querido León siempre tiene un ojo al gato y otro al garabato. Y cuando ustedes piensan que el León no se dan cuenta, el ruge fuerte, sagitario, gran momento para utilizar tu intuición. Debes de saber cuando estás mal y cuando estás bien. Y debes de tomar medidas. Siempre y sobre todo cuando estás mal. Cuida tus acciones porque ellas hablan de ti. Cuida tu vida, atesórala, bendícete, bendice a los demás, comparte tu energía, da lo mejor que puedas. Cuidado con el sagitario que siempre quiere tomar ventaja de todo y de todos. No seamos tan ambiciosos. Cuidado. También hay personas detrás, delante y fuera de nosotros. Voy contigo. Cuando regrese, espérame cáncer, Scorpio Pisces. Esto es el horóscopo que te da para arriba. La que buena. Los horóscopos. Con Jean Carlos. Los horóscopos. Es el momento lleno de amor y de sustancia energética. Este hombre transpira buena vibra a través de la rabia. Estimado peregrino, la mente tiqui tiqui y todos los maestros que adivinan el futuro. El horóscopo que te da para arriba, por supuesto, para ti cáncer. Estás más allá del bien y del mal porque siempre haces el bien. Eres esa madre que se preocupa, ese eres, ese padre que siempre está presente. Eres esa persona que busca por todos los medios dar, compartir, entregar, dar lo mejor de sí. Y eso habla bien de ti. Me encanta cómo eres. Por eso te lo cuento. Scorpio, estamos en un mes de usar mucho color amarillo, mucho color verde para traer el dinero amarillo por el oro, para la abundancia, la riqueza, el poder, la influencia, las ambiciones, Scorpio. Cuidado con ellas que no te salgan desmedidas. Tú eres la persona que tiene el control de tu vida y artífice de tu destino. Pisces, es un gran momento para ti, amor. Un momento donde tú estás en contacto con tu divinidad, creas, progresas, exiges, planteas. Me encanta que estés en esa tesitura. Te llegan resultados inmediatos para tu progreso y tu prosperidad. Estás bendecido y bendecida. Hoy jueves todavía te tiendo en Toluca, amor, por donativo voluntario, lo que tú me quieras dar desde tu corazón, pero recibe tu lectura, tu sanación y lo que tú desees. Búscame en Facebook como el príncipe de los sueños. La que buena. Los horóscopos con Jean Carlos. Estimado peregrino la mente. Estimado profeta del espíritu. Hay que decirles que ahorita les van a entregar lo que las estrellas quieren decirte. El E. Jean Carlos, el príncipe de los sueños y lo tenemos en exclusiva por la que buena. Adelante, maestra. Este es el horóscopo que te da para arriba, por supuesto. Vamos con Géminis, amor. Grandes novedades en tu casa zodiacal. Hay energías que te protegen. Estás en un momento divino, de popularidad, donde el dinero te llega, donde el amor te sonríe. Bendecido como lo quieras ver. Libra. Día esperado. Cuidado si esperabas la respuesta a una solicitud, a algo que habías planteado, tal vez en el área del trabajo. Incluso esto podría vincular un aumento de sueldo porque no, no lo despreciamos. Si te lo ofrecen, me lo aceptas. Porque ese dinerito extra ya está marcado por las estrellas en tu carta astral. Me voy contigo, acuario poderoso soñador. Tú eres el intérprete de tu destino. Tú eres esa persona que siempre está buscando el sentimiento de expansión, crecimiento, libertad de expresión. Tú eres el artista, acuario. Recuerda eso. Si tú mantienes eso presente, muchas cosas saldrán mejor de lo que tú esperabas. Hay situaciones positivas que te llevan a tener éxito y triunfo. Regreso con mucho más del horóscopo que te da para arriba. Hoy te atiendo por donación voluntaria en la Ciudad de México. Búscame en Facebook como el príncipe de los sueños. Allá te espero para más info. La que buena. Los horóscopos. Con Giancarlos. Los horóscopos. Estimado peregrinito a la mentita. Y si es mentitita la hacemos así, mira. Es el momentito de amar con el Cosmitos. Estamos preparados, listísimos, abra su corazón papito en este momento. Es que cuando le dijeron que a él le tocaban los horóscopitos, él dijo, adelante. Con amor. Este es el horóscopo que te da para arriba, por supuesto. Me voy contigo, Tauro. Gran momento de equilibrio, de amor, por supuesto. Tú estás en un momento de amor propio, de dignidad, de nuevas experiencias. Hay alguien que te atrae, hay alguien que te llama la atención. Y eso me gusta, que tú tengas el barco lleno de ilusiones. Porque siempre hay tiempo para que el Virgo se convierta en un gran soñador. Me voy contigo. Sí, mi querido Tauro. Grandes experiencias, grandes momentos. ¿Sabes qué? Si hay algo que no está funcionando en tu vida, quiero que lo cierres, quiero que lo elimines. Bloquéalo. Elimina lo tóxico, porque tú te mereces tener algo muy importante para los seres humanos que yo llamo paz interior. Y si eso te la quita, ahí no es. Me voy contigo, Capricornio. Amor. Tú eres bendecido. Estás tocado por la mano divina de Dios. Hay alguien que prepara una sorpresa para ti. Y quiero que lo disfrutes. Gran momento de diversión para ti, mi querido Capricornio, brillando con luz propia, haciendo lo que amas. Y bueno, tú sabes que la riqueza y la prosperidad es una consecuencia. Así están las cosas. Soy Jean Carlos, el príncipe de los sueños. Te atiendo la ciudad de México, hoy jueves. Comunícate conmigo a través de mi Facebook, el príncipe de los sueños. Para más info, allá te espero. La que buena. No puedes perderte la reflexión del día. Con ustedes, Adrián el Mamut Padilla. Hoy presentamos justo antes de partir. Antes de morir a los 40 años de edad de cáncer de estómago, una diseñadora y autora de renombre mundial dijo lo siguiente. Yo tenía el coche más caro del mundo, pero ahora tengo que moverme en una silla de ruedas. Mi casa vende todo tipo de ropa de marca, zapatos y objetos de gran valor, pero ahora mi cuerpo está envuelto en un pequeño paño proporcionado por el hospital. Tengo mucho, muchísimo dinero en el banco, pero ahora no me beneficio nada de esa cantidad. Mi casa era como un castillo, pero ahora estoy durmiendo en dos camas en un tétrico hospital. Desde un hotel cinco estrellas hasta otro hotel cinco estrellas, siempre en habitaciones de lujo, pero ahora mismo paso tiempo en el hospital mudándome de un laboratorio a otro. He dado cientos de firmas a personas que no conozco, pero esta vez los registros médicos son mi firma. He tenido siete barberos para arreglarme el pelo como yo quería, pero ahora no tengo ni un pelo en mi cabeza. He viajado en un jet privado, puedo volar a cualquier parte del mundo, pero ahora necesito dos personas de asistencia para caminar hasta la puerta del baño. Aunque hay muchos alimentos, ahora mi dieta son dos tabletas al día y unas gotas de agua por la noche. Esta casa, este coche, este avión, todos los muebles, todo el dinero en el banco, la reputación y la fama, ninguna de ellas me sirve para nada ahora. No hay nada real para mí, excepto la muerte. Al final del día, lo más importante es la salud. Por favor, sé feliz con lo poco o con lo mucho que tengas, pero mientras tengas salud, un plato de comida, un lugar para dormir y una familia, lo tienes realmente todo. No eches en balde mis palabras, lo más importante de la vida, siempre será la salud. Esta fue la reflexión del día, en pa' arriba. Ahora un chiste pa' la banda, en pa' arriba. Venga mi mamuchín, ey. Pues estaban en un hospital psiquiátrico, los enfermos, estaban ahí, ¿no? En eso uno se estaba ahogando, otro que estaba más loquito, se avienta, lo rescata, lo salva y le dan una medalla conmemorativa por su acto heroico, ¿no? Al siguiente día le mandan a hablar y se tráiganse a Juanito Rubalcaba y ya llega. ¿Qué pasó, doctor? Pues mire, señor, usted ayer salvó la vida de un compañero que se está ahogando en la piscina, por eso el hospital psiquiátrico ha decidido que usted ya se puede ir, ya está sano de su mente, pero antes de que se vaya le tenemos una mala noticia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó, doctor? Al que rescató de la ahogada, amaneció colgado en su habitación. Dice, sí, es que yo lo puse ahí pa' que se secara. ¡Dios mío! ¡Ah, caramba! ¡Mátalo, chumpoyito! ¡Mátalo, chumpoyito, mátalo! Ahí tiene que le dice, doctor, doctor, ¿cómo salí de la operación? Y le dice, hijo mío, soy Jesús. ¿Entonces me morí? No, soy Jesús, el de la limpieza, aguántame, déjale, hablo al doctor. ¡Mamma mía! Muy bueno, muy bueno. Estás escuchando el podcast de Parriba, con los hijos de la mañana. Si te sientes triste, desconsolado, o no sabes qué hacer, en Parriba, vamos al rescate. Llega el momento de rifarnos el tiro en este rescate de Parriba. El momento en el que te aconsejamos, te damos nuestra opinión y esperamos que te sirva de algo, para que puedas resolver cualquier circunstancia personal. Completamente de acuerdo, mi querido Coquito, Gallito, ya te la sabes, Maniwis, aviéntanos el primer problema de hoy. Hola, hola. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Oscar, tengo 34 años, y lo que me quejas es lo siguiente. Mira, cometí el error, metí el boicón con mi cuñada. Incluso, hace como un mes que mataron unos audios que, pues, hasta me hacían burlando porque me encontraron con ella. Ayer me encuentran con mi suegra y mi pareja hace un relajo, quebró ventanas, los vidrios de mi carro, de mi camioneta, en la moto, me la quemó. No sé qué hacer con esa situación. Yo a ella ya no la quiero, pero tampoco es merecedora de hacerle este daño, ¿no? No sé qué consejo me puedan dar. Se los agradecería mucho. Créanme que estoy pasando por un mal momento y por un momento ha pasado después de este gran error. Termina ya definitivamente con lo mío, con mi vida. Guau, guau, guau. Lo primero que te puedo aconsejar es denunciarla. No, 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 pero espérate, o sea, a ver. Se metió con la cuñada y luego con la suegra. Sí, o sea. No, 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 a ver, permíteme, no, o sea, a ver, pongámonos de acuerdo con algo, muchachos. Bueno, que cada quien dé su opinión, arráncate. Permítanme para empezar. Hermano, primero que nada, denúnciala. Porque te rompió el carro, porque te quemó la moto, porque está tentando contra tu vida. Denúnciala, hermano. Perdóname, pero independientemente de lo mal que te hayas portado, esta persona está poniendo en peligro tu integridad física y tu vida, carnal. Y eso está mucho más grave que cualquier cosa que le pudieras haber hecho antes. La neta. Hay que ser muy sinceros, o sea, hermano, hay que levantar un acta de hechos porque está peligroso. O sea, tienes que ir a la negación a decir, a ver, esta persona, sí, a lo mejor yo tuve una relación con ella y cometí el error de, ok, sí, está muy mal, eso está muy mal y no lo niego. Ajá. Pero está grave que te quemen la moto, que te partan el carro, que te lo aboyen, que te, o sea, eh, que atenten contra tu integridad física, eso ya es mucho más peligroso. O sea, ya hablamos de que te podría matar, carnal. O sea, hay que poner una orden de restricción, con todo respeto, te la jalaste, te manchaste, abusaste, pero está peligroso. Hay que levantar un acta de hechos. De niño yo y una frase, coquito. Ajá. Y gallito que. Sí. Perturbó para toda la vida. La voy a decir tal como la escuché. Se cayó el gallo, espérate. Hay que ser puerco, pero no tan trompudo. Ajá. Así me dijeron una vez a mí. ¿Y por qué no hiciste caso? Ay. Y la verdad es que, perdóname, hermanito, tú me pides un consejo, yo te voy a dar mi opinión. ¿Qué es eso de andarse metiendo con las cuñadas? ¿Qué es eso de andarse metiendo con la suegra? Amá. Todos los actos que uno hace en su vida tienen consecuencias. Habiendo tantas mujeres que no son parientes, Adrián. Pues sí, a lo que voy es que, hermanito, yo no sé en qué estabas pensando, ni soy nadie para juzgarte. Cada quien es dueño de sus obras, pero las obras crean consecuencias. Hay un boomerang. Todo lo que tú le lanzas al universo se te regresa. Entonces, lo primero que yo te sugeriría antes de hacer esa denuncia, que me parece también una excelente idea del consejo que te dio el cocodrilo, pensar que es lo que ocasiona que no puedas comportarte, que no te puedas controlar. Sí, eso ya habla de una enfermedad. Es que dice uno, oye, es que uno no elige de quién se enamora, perdóname, pero yo vivo con mis dos hijas en la casa y sé que no me puedo enamorar de ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque soy su papá. Claro. Totalmente de acuerdo. O sea, uno mismo decide de quién enamorarse. Claro. Pero bueno, esa es mi opinión. Gallito, adelante. Una situación muy delicada, compadre. A lo mejor, como dice el cocodrilo, la parte en la que esta chica, pues, te haya hecho estos actos vandálicos, porque al final de cuentas terminan siendo eso, actos vandálicos, el hecho de romper ventanas, de romperte el carro y de romperte la mandarina. O sea, sí te merezco, la rompan, hermano, pero sí, pero es delito. Ahora también, o sea, no es en el sentido de que te lo buscaste, pero por la neta, sí te lo buscaste. O sea, anduviste con la cuñada, te encontró con la suegra. También, ¿qué pasa por la cabeza de la suegra? Que, pues, o sea, oye, es mi yerno, ¿no? Pero a ver, ¿por qué no va la morra? ¿Por qué no va la morra y le rompe a su mamá el refrigerador? ¿Por qué no le rompe? Claro. ¿Por qué no le rompe el closet a su mamá? ¿Por qué no va con su prima y por qué no le pega a su prima? ¿Por qué? ¿Por qué la mamá y la prima viven con ella? No, ya hablan en serio. Y chance y sí, gallito. Y chance y sí, porque a veces los problemas de ese tamaño ocurren bajo el mismo techo. Sí, yo creo que lo ideal, compadre, sería que en algún punto fueras a terapia psicológica y que te detectaran dónde está el detalle, o sea, que detectes dónde está esa falla. O sea, compórtate, contrélate, domínate. Hay algo que dice amárratelo y compadre. No, mi reportas en mí, cátelo, más bien. Ya lo dijo Julián, no, pues yo creo que en mi caso estaba, pues ni cuenta, se había dado la pobre mujer, pero hablando en serio y hablando de cómo son las cosas, ya lo dijo Julián Álvarez, el consuelo de solo admirar y no tocar a una belleza. Así que póngase chido y abusado, compadre, y si inicias una nueva relación, procura no cometer esos mismos errores para que no te persigan esos fantasmas del pasado. Y acuérdate que cada acción tiene su reacción. Ahorita estás pagando las reacciones de tus acciones. Vamos con otro audio más y vamos con una rolita después de ese audio. Hola, hijos de la mañana. Quería pedirles un consejo. Me tengo que quedar callado o tengo que decir la verdad. Uno de mis sobrinos no conoce a su papá, pero lo está buscando. Yo sé quién es. ¿Qué tengo que hacer? Su mamá no le ha dicho, no sé por qué. ¿Qué hago? Ayuda. Habla con tu cuñada, o más bien dicho con la mamá del chamaco. Pero no quiere. Bueno, que yo haría esto. Yo la buscaría a ella. Oye, tu hijo anda buscando a su papá. No, no quiere. Tú sabes que yo sé quién es. ¿Hay algún motivo por el cual tú quieras que él nunca se entere quién es su padre? ¿Cuáles son esos motivos? ¿Cuáles son las circunstancias? Si su argumento es convincente, yo te aconsejo que ni le muevas. No te metas en problemas donde no te están llamando. La ayuda es para el que te la pide, no para el que se la quieras brindar. Ahora bien, si tu cuñada te dice, pues es que yo te doy un argumento medio tonto del por qué no quiere conocer que su hijo conozca a su papá, pues usa tu sentido común. Es lo único que te puedo decir. Voy a opinar yo. Adelante, adelante. No, no. A ver, mi opinión sincera. Carnal, no te metas en lo que no te importa, hijo. ¿A ti qué te importa si ella no quiere que su hijo sepa? Tú no le digas si tú sabes qué. A ver, tú vas a andar con tu prima y con tu suegra. Yo sé. Y le voy a decir a tu mujer por qué. Porque yo sé. No, carnal. Nadie te está pidiendo que te metas y nadie te está pidiendo que tengas una enemistad con tu familia. Carnal, con todo respeto, ese problema no es tuyo, rey. Con todo respeto, ese problema no te pertenece. Hazme un favor. Tápate el hocico, hijo. Sí, creo que en este tema de cosas en las que uno no debería de meterse porque realmente no nos corresponde, no nos toca meternos. Bueno, es su sobrino, o sea, no es un vato cualquiera. Sí, no, pero aún así, o sea, esa es decisión de su mamá y el saber el por qué realmente, o sea, porque desconocemos una de dos, o nunca se hizo cargo, o fue una persona violenta y terminó y se alejó esta mujer. O sea, no sabemos, gordo. Entonces, como desconocemos esa parte de la historia, yo creo que desde algún punto de vista objetivo él debería de dejar que su mamá lo siga llevando porque al final de cuentas es su mamá. Tal vez faltando su mamá, bueno, pues habría que ver la forma de apoyarlo y de tal vez ahora sí decirle oye, mi hijo, pues las cosas son estas. Tu mamá nunca te lo puedo decir en vida, pues tal vez en algún momento se lo va a decir o ni siquiera sabemos si la mamá tiene un plan para eso, ¿sabes? A lo mejor simplemente no quiere ir ya. O está esperando su mayoría de edad para que realmente decida si quiere conocerlo o no. Al final es su derecho, es su papá. Y si el papá no se ha preocupado por buscar al niño, porque el niño se va a preocupar en buscar al papá, te lo digo yo que jamás conocía. Ahora, ahora imagínate tú nada más, vamos a poner algo. Me imagino. Tú que eres bien metiche, que nadie te está pidiendo que te metas, pero aquí vas de chismos. A nosotros nos pagan por esto. Mira, sobrino, tu mamá no te quiere decir. Ajá. Te voy a decir yo, ese señor que está ahí es tu papá. ¿Y qué va a hacer? Él va y le dice, señor, me dijo mi tío que usted es mi papá. Y el señor lo maltrata, lo malmira, lo humilla. Claro, 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 le consigues un mal rato. Entonces el niño va llorando con su mamá y le dice, mamá, es que mi tío me dijo quién era mi papá. Yo fui y le dije y mi papá me maltrató. Y después va la mamá del niño. ¿Y te la va a hacer de jamón? Y te va a romper la moto, te va a quemar el carro. Ah, no, tampoco te va a hacer tanto. Ah, perdón. Pero lo ideal es que sí, no te hay claves en broncas que no son tuyas. Vamos con una rola y regresamos. Estás escuchando el podcast de Arriba con los hijos de la mañana. Esto es Arriba con la chica de los balones. Llegó, ya está aquí. Ella es Flor Rouras, nuestra chica de los balones. Muy buenos días. Oye, ya venimos con toda la información deportiva, mi coquito. ¿Cómo estás, mi Flor? Muy bien, muy bien, contenta. Y es que ¿sabes qué? Tuvimos algunos partiditos pendientes de la jornada número once y dentro de ellos el de mi Monterrey que le ganó a los Sholos de Tijuana con un marcador de tres a uno. Y también tuvimos. Bueno, que sea menos. Ay. Tuvimos empate entre León y los rojinegros del Atla con un marcador de uno uno y FC Juárez le gana al San Luis tres dos. Y bueno, vamos a tener actividad este fin de semana. Se viene bastante interesante porque arrancamos con el encuentro entre Necaxa y Pumas este viernes a las siete de la noche. Más tarde, también viernes a las nueve, Mazatlán contra Querétaro. Mientras que el sábado, si tú quieres asistir pendiente de nuestras redes sociales, recuerda estar también pendiente de los amigos de Soccer ID. Que ojo, a ratito también les cuento dónde van a andar los de Soccer ID. Este sábado veintiocho a las cinco de la tarde, Cruz Azul contra León para que puedas asistir pendiente de todo, ¿eh? Y después Pachuca contra Puebla, Coquito a las siete cinco, Guadalajara, Tigres, también el sábado a las siete cinco, mismo horario. ¿Tú cómo ves estos horarios que se empalman? Eh, pues complicado porque si eres aficionado de fútbol más que de un equipo, pues verlo va a ser difícil, ¿no? Pero pues está bien, digo, si se debe el fútbol, se debe el fútbol. Así es, y bueno, más tardecito, mi coquito, vamos a tener Monterrey contra América a las nueve, diez, mientras que el domingo vamos a tener Toluca contra San Luis. Cerrando esta jornada vamos a tener a Santos contra FC Juárez y a Tijuana Atlas a las nueve de la noche. Pero ahora sí me fui rápido con el fútbol porque tenemos Fórmula Uno aquí en la Ciudad de México. Llegó por fin el gran premio de México es el momento, muchachos. Así es, ya tenemos pues la presencia de los pilotos que ayer volvieron un caos la Ciudad de México, empezando por las convivencias que hubieron, increíbles, por por ahí pudimos ver a Carlos Sainz, a Esteban Ocon, a Pierce Gasly, a Checo Pérez, a George Russell, pero vamos a ver cómo les va en esta carrera, y es que venimos con todo el apoyo para Checo Pérez, ¿No? Yo vengo, inclusive hoy vengo de Checo López a trabajar. Eso es todo. Oye, pero ya tienes los horarios de este gran premio. Efectivamente, pero no los quiero compartir para que no vaya mucha gente. Ah, pero yo sí le voy a compartir a la gente que la práctica una empieza el viernes veintisiete en punto de las doce y media del día. Así es, mañana. Y la práctica dos va a ser de dos a cuatro o cinco de la tarde. El sábado vamos a tener la práctica cinco a las once de la mañana y la clasificación a las trece de la tarde. Y mientras tanto, el domingo, el gran momento, la carrera a las doce de la tarde y lo mejor de todo es que ya anunciaron que va por televisión abierta, así es que pues no nos lo podemos perder. Se va a poner de a peso y no hay que perdérselo para nada, porque me suena a que va a ser una verdadera belleza y una verdadera locura. Oye, ¿cómo crees que le vaya a Checo, Coquito? Yo creo que gana, ¿eh? Yo creo que viene a eso, viene a ganar aquí a México, ya está más que marcado que es el segundo lugar de de pilotos en la Fórmula Uno y obviamente pues viene nada más a ratificar el lugar, a no perder puntos, creo que viene a podio, le va a ir muy bien. Yo creo lo mismo, creo que que la gente le le hemos demostrado el cariño, el apoyo, ha sido bien recibido, y no solo él, también los demás pilotos, México, por eso ya se ha ganado este lugar en la Fórmula Uno y se ha vuelto uno de las ciudades más importantes, ¿no? Efectivamente, se va a ver de película, yo creo que la Fórmula Uno viene a México a hacerlo con todo. Hubo mucha especulación de que a lo mejor la perdíamos, pero pues mira, es la afición y por supuesto la derrama económica tan grande que deja. Oye, pero es que sí sale carito asistir, ¿eh? Claro, y para eso demuestra que en México hay afición y hay para ir a la carrera, entonces dudo mucho que perdamos la Fórmula Uno en un buen tiempo. Fíjate, nada más costaron entre los veintinueve mil pesos los boletos en la zona verde y tres mil quinientos en la zona naranja. No más. No, y de ahí te cuento cómo estarán de más, ¿eh? Es pesadísimo. No, 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 y luego también tenemos zonas como por ejemplo las de los amigos de Soccer ID, que ahí si quieren saber los precios, contáctenlos, porque son de los que tienen esos lugares que que ya quedan muy poquitos, ¿eh? Entonces yo que ustedes voy con los amigos de Soccer ID, si también quiero ir a la Fórmula Uno este fin de semana. Qué bonito. Ay, no, espérate, espérate, mando saludos rápidamente a Julia Vargas Vigueras y a Mitch Pérez que nos están escuchando en este momento. Un abrazote, un besote y gracias por escuchar esta sección. Estás escuchando el podcast de Parriba, con los hijos de la mañana. A echar el chisme con las divas. En Parriba. Hola, ¿qué vienes? ¿Dónde? Hola, ¿qué va? Hola, ¿qué va? Tere Aguilera, ven a chacotear. Chico Madre. Chico Madre. Chico Madre. Chico Madre, venga a lavar. Chico Madre, venga a lavar. ¿Dónde andas, Tere? A ver, ¿dónde están tus zapatos? ¿Quién lavar? Estoy, mis zapatitos están en Los Ángeles, pero, bueno, pues, mis zapatitos en Los Ángeles, pero mi corazón y mi mente. Mis zapatos están en Los Ángeles, pero mi ropa en el piso de la habitación. ¡Ay, ya! ¡Estáte quieta! De mi vida privada no voy a hablar, pregúntame de mi disco. Seguramente se agarró un gatorno cualquiera por ahí. ¿Qué te pasa? Y dije gatorno. O sea, como el galán de telenovelas, el gatorno, no un gato. No, por gato, dije. No, no, a mí, bueno, a mí, a mí la verdad, a mí la verdad, me gustan, híjole, no. Si tuvieras que elegir a tu hombre ideal, ¿cómo quién sería más o menos? Ay, mira, lo único que te voy a decir que no sería, no sería güero, la verdad. ¿Han visto Madagascar, comadres? Así como Lupe Esparza, más o menos. ¿Has visto Madagascar, Teresa? Morenón. Ese es mi estiglito. Sí. ¿Has visto Madagascar, Teresa? Chacalón Macarrón. Chacalón Macarrón. Ay, qué estoy hablando. A ver, ya. ¿Has visto Madagascar? No, ¿qué crees que no? A mí me gustan gordos. No, claro que sí. Me gustan sexys. Así me gustan. Así. Con, mira, que tengan una bonita sonrisa. Miren, lo primero que yo me fijo, la verdad, a mí nada de que hay, que los ojos, no, me encantan los dientes, por favor. Que tengan unos dientes bonitos y una sonrisa apreciosa. Aunque sean carillas. Ay, claro, pues para eso son. Ay, no, qué asco, las querías, qué horror. O sea, que un hombre que no se lava en la muchaca, no tiene ninguna oportunidad contigo. No, y que hilo dental y todo, preciosa la boca. Se ponen carillas y de arriba tienen el color de la estatua de libertad. Ay, no, qué asco. Paz. Pero bueno, suéltate con la información. Ya, 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 seriedad, diva, seriedad. Bueno, les cuento que se está preparando un álbum. Ya están las canciones listas. De hecho, ya se sacó la primera de un homenaje a la persona del año. La persona del año será, este, en los Latin Grammys será Laura Pausini. Así que una compañía es que es Warner Music. El año pasado hizo un homenaje con, solamente con artistas de regional mexicano para la persona del año que fue Marco Antonio Solís. Este año continúan con el mismo concepto. Pero ahora con canciones de Laura Pausini. Entonces, la primera que se lanzó en la canción. Ojalá que se ponga ropa interior ahora sí. Ay, no, ojalá que no, porque se hizo viral en aquel tiempo y le fue muy bien. Ay, qué bárbaros. Viene nada de lo que, ay, ¿en qué se fijan en videosas? Pues esos son los temas que nos interesan. Pero como más le fue muy bien, también seamos originales. Está bien, claro. Mira, todo está bien. Mientras se vea bien todo, está bien, la verdad. Si ella quiere enseñar el cachivache y el tambache y se ve bonito. Claro, como el atesorito. Ni siquiera. Ya ves que el atesorito también es muy de esas, está bien. Sí, pero usted sí, señora, ya no haga esas cosas, por favor. Usted sí, por el amor de Dios, ya no haga esas cosas. Bueno, las hizo en sus buenos tiempos. Se lo rogamos, señor. Y estaba bien. Perdónala, señor. Bueno, la primera canción que salió de este concepto es con los dos carnales. Y bueno, imagínense tantas canciones icónicas que tiene Laura Pausini, ¿no? Un montón. Entonces, en cambio, no, es la primera canción que salió. En cambio, no. La verdad les quedó muy a su estilo. ¡Oh, no! Exacto. Esa. No sé si ya la escucharon con los dos carnales, pero al menos el video ya pasó las 500 mil vistas. Y bueno, todavía no tiene, tiene cinco días de haber salido. La verdad me parece muy, creo que la gente pues sí lo está aceptando. Mira, comadre. Es difícil, ¿eh? Cantar una canción de Laura Pausini en Norteño. La verdad es que no la he escuchado. Escúchela. Pero debe ser una belleza esa porquería porque los conozco a los carnales. Sí, la verdad les quedó muy padre. Les quedó muy padre y me contaba, me contaba el creador del concepto que, este, que, bueno, que les, obviamente les propusieron un día. Al siguiente día ellos ya tenían la guía hecha, ya, ya tenían la canción escogida, súper profesionales. Ya sabemos que los dos carnales cómo se las gastan, ¿no? Son unos genios. Los dos carnales que son cuatro son brutales, muy buenos. Sí, exactamente, exactamente. Pero bueno, y también está por ahí la participación. Les voy a decir porque la verdad sí vale la pena, a mí no me las quiero imaginar, pero yo creo que hasta que las oigamos van a ir saliendo mes por mes. El siguiente sencillo que saldría en diciembre es La Soledad y la cantan Bobby Pulido, fíjense, Bobby Pulido, con MC Dabo, este rapero maravilloso, Reggio Montano. Dabo, muy bueno. Que lo vamos a escuchar cantando norteño, no rapeando, ¿eh? Madre, ya sabes que Bobby Pulido puso lavados de autos en Guadalajara. Ah. Se llaman Bobby Pulido, lavado y encerado. Ay, ya, vas a ver, vas a ver, diva. Ah, qué bárbara, ¿eh? De verdad. Y yo también, ay, sí, júramelo. Bueno, entonces Bobby Pulido y MC Dabo van a cantar La Soledad, esto saldrá en diciembre. Qué bueno que MC Dabo va a la onda de Bobby Pulido y no Bobby Pulido a rapear. Claro, está padre, aparte la verdad MC Dabo es muy talentoso y según me cuentan, pues que se adaptó padrísimo, vamos a ver. Bueno, vamos a canción porque ustedes no se callen y no me dejan dar mis noticias, con permiso. Ok, ok. Estás escuchando el podcast de Parriba, con los hijos de la mañana. Give a fuck, give a fuck, give a fuck. Sígueme con, ¿la qué? Las divas de la salpa. Esas son rumberas. Ya nos pusieron a vender chiles. Ah, caray. No, bueno, yo quiero hacer la diva del mole hoy. ¿Sabes cuánto chiles se ocupa para esto? Hagamos de cuenta que no salió. Bueno. Hagamos de cuenta que son mole. Y la gran variedad. Ay. Bueno, del pico de gallo. Bueno, les decía entonces también va a participar Bronco. Me gusta la sal, me bien dijo que prietas. Bronco se fue. El Commander va a cantar Inolvidable. Yo no me imagino el Commander cantando la canción de Laura Pausina Inolvidable. Ay, yo pensé que me imagino yo. Inolvidable. Además de esto es mi sexamora. Me imaginé. Esa no es, esa no es. Me imaginé. Qué bárbaro. Y quién cree, no me lo van a creer, pero también participa la chiquis. Ay, no te creo, la chiquis. Otra vez, otra cosa. Ay, ya, chiquis, deja algo. La chiquis, la medianis y la grandis. Así es. Entonces, bueno, pues suena interesante. Vamos a ver qué pasa. La primera canción con los dos canales está. Ay, ya, chiquis, estate quieta. Ya haces muchas cosas. Siéntate tantito. Está buena, está buena, está buena. Oigan, y también les quiero contar, porque antes de que se nos vaya el tiempo, que hoy estrenan los recoditos, el dueto con Edwin Luna. Ay, cómo ha causado controversia Edwin Luna. Y la tracabala. ¿Por qué? Con el dueto con su esposa Kim Flores, pero bueno. Mira, comadre, yo creo que al final de cuentas era lo que estaban buscando, hacer ese escándalo. Claro, y siempre le sale bien. Digo, seamos francos, este Edwin fue, inclusive fue crítico de la academia, ni modo que no noto que Kim canta feícito. Sí, no, chiquis. Obviamente lo notas. Por mucho amor que le tengas a la persona amada, pero bueno, en fin. Entonces hoy sale, se llama la canción ¿Y qué tiene este dueto de Edwin Luna con los recoditos? Que está buenísima. Ahí sí les puedo decir, la canción está sensacional. Creo que es un trancazo, vamos a ver qué pasa. ¿Y qué le pones? Yo le pongo diez, la neta me encantó. Me encantó, sale hoy. Hoy también sale el video que se grabó en Mazatlán. Y bueno, en el dos mil veinticuatro se van a ir de gira. La tracalosa con los recoditos y con recodo, cosa que me parece maravillosa. Qué gusto, qué gusto. Por Estados Unidos, ¿ok? Y otro que está de estreno mañana, otro que está de estreno mañana es Pancho Barraza. Compadre, te lo mereces todo, te amo todavía. ¿A cuál compadre? ¿A Edwin? Edwin. Ay, claro, es bien buena onda. Él sabe manejar su... Ay, por favor. O sea, es amo y señor del marketing, la verdad. Claro. Ya quisieran muchos saber manejar su marketing como lo hace. Sí, es cierto. Ay, sí. Bueno, y mañana Pancho Barraza también estará de estreno, pero con una canción muy especial porque se llama Me Voy a Alejar, escrita por su hijo Adrián. Yo no sé, digo, qué bueno, me parece maravilloso. Le ha dado, bueno, mucho amor de repente a mi Pancho Barraza por sus hijos. Los mete en el show, ahora va a cantar esta canción de Adrián. Qué padre, la verdad que esté apoyándolos ahora. Yo creo que él esperó el momento ideal, él piensa que este es el momento ideal. Está bien, hay una armonía muy padre. Ya viajan todos juntos todo el tiempo. ¿Sabes qué pienso yo? Que Pancho Barraza tuvo momentos muy difíciles, no tengo que entrar en detalles. Y de repente como que el tiempo que le invirtió a andar en el chupe y todo ese rollo, como que no le dio el momento, el tiempo, la atención. Y hoy, que es un hombre renovado, renacido como un ave fénix, está dándoles esas dádivas de amor a sus hijos. Ay, dádivas, se oye muy feo, ¿eh? Sí, también yo creo que el dádivas es una limosna. No, tiene que apoyar, pero bueno, digo, también tiene que entender qué es capaz de hacer cada uno. Porque de repente yo lo vi en un show en que les grita horrible porque no llegan a las notas o lo que sea. Ay, sí, se tuvo bien fuerte. Se tenía que decir, se tenía que decir. Es regañón. Entonces, no, sí, pero en pleno show. No es regañón. En pleno show, cosa que no está bien. Pero bueno, los está apoyando y eso está bien padre y la canción también es muy buena. Así que mañana estrena Pancho Barraza porque ya oigo que el Maniwis está echando la música, ¿verdad? A ver, para empezar, no le digas el Maniwis. Es la Maniwis. Y segundo, si ya está friquífe, que ya va. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Tere Aguilera Oficial en Facebook. Oficial, por favor, no tienen que mandar solicitud de amigo ni nada. Ahí entran y yo los recibo maravillosamente también en las redes de Arroba de Gruperos TV. Mi TikTok, Tere Aguilera. Ya vamos por 45 mil seguidores. Me encanta la idea. Vamos, paso a pasito. Ellas fueron las divas en Parriba. Señorita Maniwis, ¿qué sigue? Este contenido en demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023.